Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy Ilkate y hoy toca segunda mazmorra del monte Gelmir. Como veis no tenemos todavía el mapa por lo tanto me es difícil indicaros por dónde ir pero bueno vemos que el mapa se encuentra en este punto de aquí que si miramos de frente vemos que está a tomar por saco arriba que tenemos que subir y demás que lo haremos si no me equivoco en uno de los próximos vídeos y enseñaré dos maneras alternativas de llegar antes ahí sin tener que recorrer todo esto para conseguirlo y aparte hemos hecho las catacumbas repulsivas y ahora nos vamos a una nueva dungeon que está antes de subir todo este camino de ahí básicamente se trata de venirnos por aquí por el pantano vale hemos partido nosotros de sepulcros abandonados y simplemente para adelante para adelante para adelante tenemos que buscar algo que nos indique la entrada de la mazmorra y que suele ser pues lo suelen poner con unas flores un poquito distintas con unas bueno con unas medusas con algo veis por aquí ya vemos que cambia la cosa más oscuro con un contraste el juego siempre va a indicar las zonas ocultas de esta manera realmente con un elemento variante no que diga me llama la atención habrá algo la mayoría de las veces hay algo muy bien cueva del sabio cueva súper interesante y en mi opinión súper divertida porque añaden unas mecánicas tenemos dos bosses paredes ocultas ya tenemos de todo que más se puede pedir no te cogemos aquí musgo de juego incipiente primer enemigo esqueleto sabéis que los esqueletos hay que rematarlos aquí os quieren hacer creer que hay que saltar para que os muráis pero no simplemente le pegamos aquí detrás vamos a encontrar en esta mazmorra un montón de cofres cenizas de guerra perdida y bolos rejuvenezados ok seguimos bajando como veis aquí no viene mal probar dándole a la paredes si no estáis seguros no me acordáis muy bien una dorada 5 una dorada 5 hombre esto pinta a que vamos joder a ver vamos a ver ahí estamos los rematamos y más cofres 4 en este caso ninguno es mímico eh podéis ir tranquilo pata de macerado en plata capucha negra escudo de madera de candelarbol y mariposa naciente gg seguimos por el camino establecido y al que nos encontramos más habrá más paredes ocultas puede que sí puede que no lo veremos pronto vale aquí mucho cuidado y primero a por estos de aquí vale lo rematáis antes de que venga este de aquí me acabo de dar cuenta de que tengo desactivada la interfaz de usuario se estaba jugando a ciegas totalmente vale este está fuera ya le hemos volado hasta la cabeza y hay que rematarlo también eh bueno en este caso ah si 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 se quiso hacer el muerto pero no colo vale genial lo tenemos hecho ahí tenemos el esqueleto mirando a una pared que si le damos vemos que hay otro cofre llave de espada pétrea lo rematamos ok visto esto visto todo seguimos para adelante aquí un poquito de musgo musgo dos cofres más como veis la cueva del tesoro grasa de herida de dragón garras rapaces otro cofre más gran flecha dorada por 10 que este objeto de hecho me lo salte en mi ram vale manqueo joder es que de verdad digo no me tengo que caer me caigo pequeño corte y volvemos aquí muy bien estamos de vuelta simplemente corremos saltamos listo joder me dio mucho coraje la caída y ahora tenemos dos caminos uno por allí y otro por aquí empezaremos por este de aquí que tiene una pared oculta nos encontramos dos cofres plumas negras de ver rapaz armadura y máscara de esqueleto y aquí otra puerta oculta y tenemos primer boss vamos a invocar a ole de esta manera vamos y yo voy a ir un poco a saco vale no me gusta dejar que haga sus movidas de de innovante así que nada esperamos simplemente ahí estamos entre ole y yo le metemos tremenda paliza como veis ole renta bastante y este era nigromante garris normalmente tiene una calavera que empieza a dar por saco que bueno en este caso se la cargó ole pero os aconsejo simplemente reventar a a la a la calavera y después ir a por el nigromante aquí nos permite volver al principio pero no nos interesa y estoy un poco jodido porque necesito mana necesito mana urgente para poder invocar porque para el siguiente combate sí que es importante invocar así que vamos a hacer una cosa vamos a volver es que no tengo ni ni un vial de mana es un pequeño pequeña putada no suelo necesitarlo pero aquí no lo pensé muy bien ahora vais a entender por qué necesito invocar para el siguiente combate muy simple venimos aquí me voy a volver a poner lanterna y let's go vamos a pasar de los enemigos a este se la lleva por tonto y de paso así veis el recorrido de de la mazmorra nuevamente es que el segundo boss es un poquito más complejo porque es invisible vale pero nuestro nuestra invocación sí que lo ve y lo ataca y cuando lo ataca lo vuelve visible esa es la cosa vale podríamos fiarnos también en las marcas dentro de o sea en las marcas de del agua de los pasos en el agua pero se hace súper complicado en vez de ir por ahí a la izquierda hemos tirado por aquí a la derecha nos anotamos con puerta de voz del tiri entramos invocamos a ole asesina de los cuchillos negros otra vez voy con el escudo y veis ahí los pasos en el agua después ole va a ir ah pues no estaba por ahí o sea fijaros es que no no lo ves otra vez se ha camuflado yo me pongo detrás de ole y ole que lo vaya descubriendo es ahora el tipo viene a por nosotros eh es complicado pues imaginaros esto sin sin ole siempre con el escudo levantado joder es que además de ser invisible este enemigo eh se caracteriza por su rapidez de cambio de posición o sea como veis con con una invocación y si además la tenía más 10 fíjate me da velo de camuflaje eh os enseño que es se hace fácil sin ello se puede hacer cuesta arriba eh ah oculta la presencia del portador cuando se agacha para esconderse de los enemigos o sea la ponéis y se supone que oculta nuestra nuestra presencia vale me vuelvo a poner el arsenal del gran tarro y con esto sí que terminamos sí que terminamos así que nada espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos os haya servido y bueno si es el caso dejarse un grandísimo like comentar en la cara de comentarios cualquier duda consulta o sugerencia no olvides suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo que son unos pocos últimamente saldía y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós no 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 no